Llama a Cáceres Este es mi directa, espérate, dime si tengo llamada perdida, ¿vale? Llámame Vale, sí, ahora cámbiate, yo conduzco Tengo el de Konwi, ¿eh? Dile que la toco un viaje Vale Un viaje, ¿no? A Japón Estoy llamando, ¿eh? Dígame Hola, hola, Fermín Cáceres, hablo contigo Dígame, ¿qué quieren? Es usted una persona muy afortunada Se ha ganado un viaje ni más ni menos que a Japón Felicidades, Fermín Cáceres ¿Y a qué se debe eso? Pues bueno, tenemos aquí una lista de contacto En el que está su nombre Y hemos hecho un sorteo aleatorio Y te ha tocado a ti, Fermín Que me ha tocado a mí, no me lo creo, la verdad Tenemos aquí una lista de personas que han acudido al Vanilla Por un baile privado y sexo Escuche, compañero A ver, repita por favor A ver, ya vale de la bromita, ¿no? Pero, Fermín Es un viaje a Japón Con todo apagado ¿Qué más puedes pedir, Fermín? Pues ya... Te lo cógelo y lo vamos juntos ¿Dónde puedo ir a recogerlo? Pues mira, muy fácil Te espero en la puerta del Vanilla De acuerdo Y recuerde ¡Viva el sexo, Fermín Cáceres! Estoy en camino ¿Lo has colgado, eh? Ahora va al Vanilla Va a ir al Vanilla A ver ¿Quieres verlo, eh?